Te dan ganas de olvidarme y de llamarme a la misma hora Tratate de buscar a alguien mejor pero no mejoras Ya me está yendo bien sin ti, porfa no me jodas Ahora tienes que acostumbrarte a lo que siente el cora Yo le pedí a Dios que me quitara lo malo Y lo malo se fue cuando dijiste adiós Ay que lo que pensabas tú, que yo me moría Te deje de seguir pero sigo en la mía Que puedes irte a lejos, tratarte de cambiar tu vida Pero pa' que me olvides te falta todavía Y lo que te falta lo tengo yo, lo que te gusta lo tengo yo Que tú te mueres de ganas, que yo te mate mi cama Y lo que te falta lo tengo yo, lo que te gusta lo tengo yo Que tú te mueres de ganas, que yo te mate mi cama Lo que te gusta lo tengo yo, lo que a veces yo contigo me molesto Porque tú me dices la verdad, tú no quieres hacer tanto lo nuestro Que a ti te gusta lo cariñito, cuando te doy un millón de besitos Lo feo se puso bonito, después que la pasamos rico Ay que lo que pensabas tú, que yo me moría Te deje de seguir pero sigo en la mía Que puedes irte a lejos, tratar de cambiar tu vida Pero pa' que me olvides te falta todavía Y lo que te falta lo tengo yo, lo que te gusta lo tengo yo Que tú te mueres de ganas, que yo te mate mi cama Y lo que te falta lo tengo yo, lo que te gusta lo tengo yo Que tú te mueres de ganas, que yo te mate mi cama Yo le pedí a Dios Que me quitara lo malo y lo malo se fue cuando dijiste adiós Yo le pedí a Dios Una vida contigo pero era prohibido y todo terminó Ay que lo que pensabas tú, que yo me moría Te deje de seguir pero sigo en la mía Que puedes irte a lejos, tratar de cambiar tu vida Pero pa' que me olvides te falta todavía Y lo que te falta lo tengo yo, lo que te gusta lo tengo yo Que tú te mueres de ganas, que yo te mate mi cama Y lo que te falta lo tengo yo, lo que te gusta lo tengo yo Que tú te mueres de ganas, que yo te mate mi cama ¡Gracias!